¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy estamos en una emisión más de su programa Palabra de Mujer como cada semana. Saluda a mi compañera Tania. ¿Cómo estás, Tania? Encantada de estar con esas personalidades. Así es. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque déjeme decirle que vamos a hablar del Centro de Justicia para la Mujer aquí en el municipio de Vinto Juárez, con cabecera de nuestra ciudad que es Cancún. Y para eso hemos invitado a la hora de hoy a Carolina Reyes, que es la directora de este Centro de Justicia. Carolina, ¿cómo estás? Gracias. Bien, Norma, como siempre, bien agradecida contigo por podernos brindar estos espacios para poder hacer un poquito de difusión sobre lo que es nuestro centro. Gracias. Porque este Centro de Justicia, que es de reciente clase, prácticamente tiene un año en el Estado. Sí. Un año en donde, bueno, la atención que se les da a las mujeres, de verdad, es un trabajo, dijera yo, maratónico de lo que están haciendo, aún contra todas sus carencias. Gracias. La verdad es que qué bueno que nos traes hoy a la gente que participa en este Centro de Justicia, porque, bueno, el tener esa sensibilidad para tener contacto con una víctima, yo creo que es lo primordial. Y para eso hemos invitado también a Carolina que nos traes, presentemos a este oficina que tenemos aquí al lado, para que nos platiques qué es lo que realmente hacen y la atención que les da a una víctima cuando llega a estos centros de justicia. Con mucho gusto, Norma. Pues la verdad es que este es un trabajo que no lo podemos hacer solos, como te dije. Y no es solamente un trabajo de Carolina, no es solamente un trabajo de la Fiscalía, es un trabajo de todas las instituciones que están comprometidísimas con el tema de la cuestión de la alerta de violencia, el tema de las mujeres que son víctimas de violencia. Y yo creo que el licenciado Rodrigo Silva es uno que tiene una gran trayectoria, sobre todo este tema de sensibilización de perspectiva de género, de poder tener ese gran compromiso con las mujeres. Y creo que, bueno, toda su labor ahorita nos las va a compartir. Bienvenido, Rodrigo. De verdad, gracias por acompañarme en estos espacios tan importantes para toda la audiencia. Yo creo que sí, como decimos, y el lema que siempre estamos, pues, enfatizando como mujeres no están solas, siempre hay una ayuda para ustedes. Y yo creo que esa es la parte importante. La otra compañera de trabajo que es, platícanos quién es. ¿Qué te puedo decir, de verdad, de Adriana? Adriana también es una gran mujer, gran comprometida en la atención integral a las mujeres. Tengo muchas experiencias con ella de grandes compromisos que me ha tocado palpar en conjunto con ella. Ella viene representando al Centro de Atención a Víctimas. La titular Carla, de verdad, gran amiga, gran aliada, gran comprometida con las mujeres. Y, bueno, pues, hoy nos está acompañando y también nos va a contar un poquito de todas esas experiencias que viven las mujeres cuando están ya en manos del Centro de Atención a Víctimas. ¿Cuál es el proceso integral que se le da a cada una de las mujeres? ¿Y cuál es el plus o el hándicap que uno, como trabajadora y como mujer comprometida, pues, puede dar aún más en el Centro de Justicia? Yo creo que lo va a hacer muy bien. Gracias, Adriana. La justicia, como bien lo decías, se da y es por la alerta de género que tiene nuestro Estado y, básicamente, por el gran número, desafortunadamente, de víctimas que hay en el Estado en cuestión de violencia de género. En ese sentido, una de las cosas que es este contacto directo, o el primer contacto, más bien, cuando una mujer llega a estos centros de justicia. Platícanos, Adriana, ¿cuál es tu parte en esta coordinación que están haciendo en este centro? Sí, claro. Mira, parte del trabajo que viene haciendo el Grupo GIAVIC ya viene trabajando desde el año 2012 en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, que se crea durante ese año. Y para el año pasado nos integramos al Centro de Justicia. Muchas veces el trabajo que hace con la víctima del Grupo GIAVIC era, prácticamente, llevarla de cada instancia para la atención integral que requiere la víctima. Con la creación del Centro de Justicia, favorece mucho el tema de atención a víctimas y también acorta el tiempo de trabajo del Grupo GIAVIC. Porque desde la atención que se da al momento de que entra la llamada al 911 y se traslada a la unidad para dar ya sea la detención, en este caso, del agresor o en muchas ocasiones la atención a la víctima de manera inmediata para las necesidades que son prioritarias. La atención médica de entrada cuando hay una lesión o, en su efecto, posterior canalizarla a estas instituciones especializadas para la atención jurídica, para la atención psicológica, para la atención médica también, si se requiere. Y en ocasiones, años anteriores, era un peregrinar con la víctima para estarla trasladando a cada una de estas instancias. Con la creación del Centro de Justicia, favorece mucho la atención porque la llevas a un solo lugar y ahí recibe todas las atenciones. En ese sentido, las mujeres, digo, muchas veces se rehúsan a denunciar. Es muy difícil llegar a esa parte cuando es víctima de una agresión. Ahí, por ejemplo, si bien dices la llamada del 911, que es en la primera lugar donde pide el auxilio, ¿cuál es el procedimiento en ese instante? En ese instante, al llegar a la llamada del 911, acude el grupo operativo. Llega, obviamente, aquí vamos a ver dos situaciones. Cuando hay flagrancia del delito que se está dando, se realiza la detención inmediata del agresor, obviamente resguardando también a la víctima y se hace la puesta a disposición. En situaciones cuando no hay una flagrancia del delito, de igual forma se resguarda a la víctima y se canaliza a las instituciones especializadas. Yo creo que es algo muy cierto lo que tú dices, Norma. Hay mucha gente que, aunque hay flagrancia, cuando no quiere denunciar. Yo creo que se rehusa. Por desconfianza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes que tienen contacto directo, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué se desconfianza? Primero porque, seguramente, pues son sus parejas. Y no quieren tampoco que haya, pues, alguna consecuencia después. ¿Cómo lograr esa parte de confianza en estos centros de justicia? Y otra pregunta integrada, está, pues, cuestionamiento. ¿Cuando acuden al centro de justicia, es necesariamente para interponer una denuncia? No necesariamente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablando ya en cuestión de la atención integral, cuando una mujer llega al centro de justicia y se acerca a las diferentes áreas, primero es importante saber que viene de una situación de violencia. Viene con miedos, viene con inseguridades, viene con muchas incertidumbres que, bueno, finalmente es una situación, una condición de víctima. La atención sensibilizada del centro, de las personas que estamos colaborando ahí, creo que es un factor muy importante, porque empatizamos con la violencia que ella está viviendo, con la situación, y finalmente no obligamos a nadie a denunciar. Lo que hacemos es darle las alternativas jurídicas, las alcanzas que esta denuncia podría tener, ¿no?, como beneficio. Pero finalmente ella tiene que tener la decisión de poder hacerlo. Es decir, respaldar su decisión, sea o no la denuncia o no, es respaldable. Es decir, si ella no decide denunciar, es entender esta condición de víctima y entonces atenderla psicológicamente posiblemente sería como una alternativa para poder ella tomar su propia decisión. Bueno, ahora que nos platiquen cuáles son los servicios que ofrecen a la ciudadanía, a las mujeres, a las víctimas del centro, digo, que requieren estos servicios, pero bueno, es entender también, ¿no?, que este famoso ciclo, la espiral de la violencia, tiene estas características justamente, y que la ciudadanía sepa que no necesariamente van a interponer una denuncia. Pero, exacto, porque bueno, parte de las características de la violencia es justamente la reincidencia. Es decir, el ciclo va a comenzar, se va a desarrollar y va a terminar una y otra vez, una y otra vez, que tiene pues etapas, que pues la primera etapa es justamente las, estas manifestaciones de agresión, que se van subiendo de tono. Hay ciertas conductas que se pueden clasificar como agresiones, entonces, posteriormente, se desarrollan estas conductas, crecen, hay una detonación, algo que detona en el ambiente, pues una explosión de violencia, y posteriormente, bueno, ahí está la etapa de arrepentimiento, donde ya hubo una luna de miel, ¿qué se llama? El arrepentimiento y posteriormente una luna de miel, ¿no?, más, menos etapas, después de la luna de miel, pues ya es cuando otra vez ya volvemos a hacer las paces, usualmente las personas generan nuevos acuerdos, y, bueno, pues estos acuerdos, cuando, ¿cómo se puede detectar que una persona está en un ciclo de violencia? Pues porque se va a repetir una y otra vez, posteriormente van a volver a los de sus comportamientos agresivos y vuelve a repetirse el ciclo, y a todas las personas, hombres, mujeres, que puedan tener una relación, pues con otra persona ya es una relación de pareja, incluso una relación laboral, de amistad, de cualquier otro tema, y que empiezan a ubicar que están cayendo en este ciclo, porque no fue como un acto de violencia aislado, sino... ¿Cómo detectar? Yo diría, ¿cómo detectar? ¿Cómo detectar? Y en esa área, ¿ustedes, cuál sería la atención? Exacto. ¿Cuáles son los consejos o asesoría que les dan a una víctima? Realmente, cuando llegan al centro de justicia y empiezan con la ruta de atención, desde el momento que se detecta que existe un tipo de violencia física, económica, psicológica, sexual, laboral, bueno, es una modalidad, porque finalmente los que estoy mencionando son como tipos, pero las modalidades pueden ser laboral, institucional, doméstica. Finalmente, cuando llegan en esta ruta de atención y se le puede dar esta dirección y llegan, por ejemplo, al centro de... a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que hacemos es, primero, escuchar. Es muy importante la escucha activa de las víctimas o de las personas que vienen en condición de víctimas, las mujeres, escucharlas activamente, asertivamente, ¿por qué? Porque finalmente estamos... vienen de un lugar donde no son escuchadas, en casa, donde son maltratadas, donde... De alguna manera, ellas nos van marcando lo que ellas necesitan. Finalmente, la primera pregunta es, ¿qué quisieras tú? ¿Qué necesitas tú? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que se encarga es este acompañamiento. Si ella decide denunciar, si ella no decide denunciar, tenemos que acompañarlas en este proceso. Si se decide, lo que hacemos es acompañarlas ante el Ministerio Público, explicarles sus derechos como víctimas y también canalizarlas a las instituciones en que ellas quisieran. Por ejemplo, una atención psicológica, al hospital general, si tiene hijos e hijas menores, al BIF, estatal, municipal. Dependiendo exactamente, ellas nos van marcando la pauta de las necesidades que ellas quieran. Pero como decía también Adriana, yo creo que es muy importante que todas las instancias que tengan que ver con esa atención integral a mujeres pueda darse en un solo techo, porque ¿qué es lo que sucede? Ahí mismo, y las palabras tal cual las dijo, es porque podamos darles esas herramientas, generar conciencia, hablarles de las consecuencias, hablarles y hacerles conciencia de esa espiral de violencia que está sucediendo. ¿En qué etapa ella está de esa espiral? ¿Cuáles son las consecuencias? Trabajamos muchísimo con el tema del violentómetro, del famoso violentómetro, de poder identificar. Nos tocó una vez poder darle a una chica todo el acompañamiento, pero ella no sabía ni siquiera en qué etapa se encontraba. ¿No identificaba que la estaba viviendo? ¿La violencia? Claro, no lo identificaba. Es que eso es un minuto. Lo vas soportando, lo vas tolerando las admisiones. Por supuesto, y la cara de impacto cuando ella, le enseño, y está en el área roja, donde decía, ya corre peligro tu integridad. Y llegó, digo, qué bueno que llegó, pero cuánta gente por no detectar que necesita el servicio, no llega. Y es por usos y costumbres, desde por usos y costumbres, porque cultural, social, y esto nos respeta de verdad. Hacer mucho hincapié en que la violencia no respeta estatus social, no respeta ideologías, género, sino que de verdad tenemos que trabajar con este sentimiento de atento a mi dignidad, atentar a mi persona, el empoderar a la mujer, el poder hacerle conciencia del valor humano, de la autoestima. Entonces, mucho más allá, sí, una cuestión jurídica, pero tenemos que ponderar la parte también, la parte psicológica. Yo creo que cada una de las partes son importantes, pero la emoción es con la que, es la herramienta más valiosa para poder... Yo creo que el tema de educación generacional que se tiene, en donde, bueno, tenemos que atentar, yo escuché a mi vuelta que decía, es que es tu karma, mi hijita, te tienes que atentar. Es tu cruz, ¿no? Es tu cruz, tienes que atentar. Entonces, son mitos y costumbres, ¿no?, cultural, finalmente, pero es una cuestión de naturalizar la violencia, ¿no? Es como ya verlo natural, ¿no?, como decía la licenciada. El centro es un espacio confiable, es un espacio agradable también en sus instalaciones y eso es muy importante porque cuando las mujeres llegan a un lugar que se sienten bien, se sienten cómodas con esta situación que están viviendo, pues de alguna manera también el personal tiene que dar esta parte que les corresponde de la sensibilización, la empatía, que es básico, de verdad fundamental para que llegues a conectar con una persona. Yo creo que es una parte, concientizarlas de lo que se están viviendo y hasta dónde la víctima ha tolerado esa violencia. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos, seguimos aquí platicando con todo lo que es el centro de justicia para la mujer aquí en Cancún. Regresamos. Ya estamos de regreso, seguimos platicando aquí con, pues todo, ahora sí que nos trajiste Carolina, Carolina Reyes, que es la directora del centro de justicia de la mujer, pues parte de tu equipo, del que, pues, tienen esta coordinación, este asesoramiento cuando llega una víctima a ese lugar. Yo quisiera que platicáramos un poco el tema, Carolina, en cuestión de que cuando una víctima o se siente víctima, ¿cuál sería su ruta crítica? O sea, ¿cuál es la atención directa que se le da en esos pasos? Si los enumeramos, ¿cuáles serían esos pasos? Precisamente, como hablábamos, el objetivo del centro de justicia es que las mujeres puedan tener el acceso a la justicia. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Primero, ofrecerles un lugar cómodo, seguro y confiable y también ponderar y garantizar el acceso a la justicia. Dentro de esa garantía de ese acceso a la justicia, pues, primeramente, tenemos que evitar la re-victimización de ellas. En el centro de justicia solo una vez podemos contar lo que está sucediendo con cada usuario, su hijo o su hija. Entonces, desde que entran tienen una asesoría jurídica integral, porque cuando hablo de integralidad, no solamente hablo de la parte jurídica, sino que también ya se pudo analizar, como lo decía la licenciada Adriana, cada caso en particular. Desde una necesidad, desde una necesidad, siempre y cuando pueda ser apremiante, no apremiante, quiero denunciar, no necesita denunciar, no todo es una denuncia, voy a conciliar o simplemente voy a necesitar algún albergue, refugio y demás. Entonces, toda esta red interinstitucional es analizada primeramente por un consultor jurídico integral, donde él ya marca toda una ruta de atención. Pues, yo estoy en mi casa y sé que estoy sufriendo violencia y quiero ir nada más a asesorarme para saber hasta dónde está. Llego con ustedes, hago una llamada. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, pues, primeramente, como te digo, ellas asisten al centro de justicia, entran a una asesoría con un abogado, él marca esa ruta de atención de acuerdo a las necesidades apremiantes que pueda tener la usuaria, ya sea, vas a, si vienes con una lesión, pues, primeramente, pasas atención médica, pasas atención psicológica, porque esa sí es una instrucción total que una mujer, aunque se haga la más fuerte, pues, siempre tiene algo ahí sensible, o por lo menos que nuestra psicóloga la baje de la emoción que trae con idea del miedo y que también sepa qué hace en el centro de justicia, qué va a hacer, cuánto tiempo va a estar ahí, porque no deja de ser una instancia de gobierno, no deja una mujer de sentir ese temor, ¿no? O por desconocimiento, voy a llegar y me van a quitar a mis hijos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a llegar a mí, ¿no? Contra de mi cabeza. Claro, por supuesto, o de mí misma, ¿no? O me está persiguiendo el agresor o ya me amenazó que va a venir. Entonces, es bien importante que la psicóloga pueda dar esa contención emocional y pueda seguir esa ruta de atención, ¿no? Si en dado caso ella fue sacada de su domicilio, pues, el grupo especializado, Javi, pues, tiene ya toda esa sensibilidad que le da ese acompañamiento a su domicilio en caso de que la víctima no se encuentre para que pueda sacar sus pertenencias o sus documentos personales. ¿Se la acompañan en el domicilio? Sí, por supuesto. Sí, es parte de las medidas, perdón, las medidas de protección que también se, en el momento en que ella denuncia, parte de la obligación o función del asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es solicitar medidas de protección, ¿no? Estas medidas de protección son con base a la narrativa que ella manifieste, ¿no? O con base al riesgo que tenga ella, sus hijas o hijos, en la situación que ella está viviendo, ¿no? Entonces, parte de este derecho es solicitarle al Ministerio Público medidas de protección. Dentro de ellas, bueno, está desde un albergue, posiblemente un refugio, cuando la mujer pues tenga una violencia extrema, venga de un lugar donde no tengan, una red de apoyo o su red de apoyo es una red de apoyo que no es segura, ¿no? Posiblemente está... Se encuentra cerca. Exactamente, o sea, varias condiciones por las cuales también ella puede solicitar, bueno, se le da este derecho. ¿Cuánto dura esta atención, o sea, este apoyo tanto psicológico de refugio, o sea, cuánto tiempo dura? Pues, una mujer, si va solamente por el tema de asesoría y contención, a lo mejor pasa con la psicóloga y decide no denunciar, pues puede estar promedio entre una hora, hora y media, ¿no? Promedio, tenemos un área de ludoteca para entretenimiento de los niños, ¿no? Este, puede pasar con la médico en dado caso de que tenga lesiones, pero puede estar de una hora hasta cuatro o cinco horas aproximadamente. Se denuncia es cuando... Se denuncia. O sea, yo sí quisiera generar esa, pues este conocimiento que van a pasar con, puede pasar hasta con cinco o seis instituciones que están en el Centro de Justicia, ¿no? Y que obviamente ya van a salir con una ruta de atención, ya van a salir, si no con un plan de vida, pero por lo menos con una situación de seguridad, de acompañamiento y con una red de apoyo segura, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, no tanto el tiempo, pero si vamos a garantizar, ya va a salir a lo mejor con su denuncia, con sus medidas de protección, la vamos a acompañar hasta el albergo, refugio y demás. Claro, y es la importancia del grupo especializado en atención a la violencia familiar y en género, es así el nombre, ¿verdad? Sí, claro. Que justamente es, ya que la persona recibió sus servicios, ya tiene esta ruta, bueno, es acompañarla a retirar de su vivienda, documentos personales, ropa, son situaciones, no es una mudanza en sí, sino son cosas de uso personal y, bueno, necesarias, ¿no? Y, bueno, aquí cuando hablamos de redes de apoyo, es decir, incluso las redes de apoyo pueden ser familiares, amistades, ¿no? Y ya en el caso de no existir redes o no identificarse en ese momento alguna red que te pueda recibir para albergarte en ese momento, cobijarte, resguardarte, pues son las redes de apoyo institucionales como albergues o refugios. Exacto. En esa ruta crítica y en la experiencia que se ha tenido durante este año, bueno, me imagino que has tenido un sinfín de historias. Sinfín de historias. Platícanos, contáctanos algo de eso. Y no solamente historias, sino resultados, casos de éxito, casos de compromisos que tiene el personal aquí porque, de verdad, yo estoy muy orgullosa de poder tener como titular al maestro Oscar Montes de Oca porque siempre nos lo ha dicho y esa es una instrucción totalmente directa que nos dio de poder ponderar esta atención integral que se le tiene que dar a las mujeres. Y poder difundir porque hacer la difusión nos permite llegar a más mujeres, ¿no? Entonces, el podernos dar las herramientas a mí como titular de poder decir que les dé capacitación a todo nuestro personal, eso habla de ese gran compromiso que ellos tienen. Y gracias a eso podemos contar, como tú lo decías, y yo siempre te lo he dicho, la falta de recursos humanos, la carencia de recurso económico porque estos apoyos que se le dan a las víctimas, pues muchas veces de alimentación, de vestido, de traslados, pues no hay como una parte presupuestaria para eso, ¿no? Pero siempre tenemos que tener... No hay presupuesto que alcance. Y no hay presupuesto que alcance, ¿no? Entonces, nosotros en el Centro de Justicia, inclusive, pues llegan, tenemos la virtud de que muchas veces hasta donativos de juguetitos, de ropas, de verdad, de lechitas, de pañales, porque pues es parte, tenemos ahí nuestra bodeguita de cosas que, que gracias al compromiso del Grupo Javi, también, ahí podemos darles como primer, como primer, este, caso porque llegan sin zapatos, llegan así, pero de verdad, las historias han sido muy, muy fortalecidas, y pues, ¿qué más que ellos para poder compartirnos? De hecho, primer contacto y muchas veces también uno de los últimos contactos porque hacemos el traslado o canalización a las redes de apoyo, incluso con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Cuando no están las redes de apoyo familiar. Y también parte del trabajo que hacemos es un trabajo de prevención. Hacemos difusión en instituciones educativas y hacemos un trabajo al interior de las escuelas encaminado a que vaya disminuyendo estos índices de violencia en el municipio. ¿Cuánto han atendido en este año este camino? ¿Cuántas víctimas o asesorías han dado? Sentimientos encontrados, de verdad, Normita. Hemos atendido a más de 4.900 mujeres aproximadamente. ¿Tres, cuatro, tres veces y medio? No, tenemos un año. ¿De un año? De un año, ya más de 4.900 mujeres. Bueno, entre mujeres y hombres, porque ya vamos atendiendo a más de 700 hombres. ¿También son víctimas? Sí, sí, por supuesto. Eso es parejo. Hombres y mujeres, ya llevamos más de 4.900. Servicios otorgados, llevamos más de 8.500 servicios brindados. Entonces, eso no solamente aquí ponderamos la atención, sino cuántos servicios se le da a cada mujer, porque eso habla de esa gran integralidad que tenemos que trabajar tanto en atención como en prevención. Y estamos ya haciendo la planeación para trabajar los temas de empoderamiento, porque cuando hablamos de integralidad, no solo podemos basarnos en la atención integral que le damos a las mujeres o asesoría integral, sino también tenemos que trabajar en la prevención integral, sino también tenemos que trabajar en la prevención integral y en el empoderamiento integral para poder tener un impacto que vaya a ser la disminución o erradicación de violencia, que eso todavía se trata. Eso se trata. Pero en el futuro, estas 4.900 atenciones, ¿cuántas han llegado a denuncias, básicamente? Pues, digamos, si llevamos un 100%, que son los 4.000, podemos decir por porcentaje, sí como un 60%, 65%, llegando a una cantidad, porque finalmente comienza la denuncia, posiblemente no la termine, ese es otro tema que también es importante entender, pero que inician denuncias, sí hay un porcentaje bastante alto. ¿Qué es lo que sucede allí muchas veces? O sea, una vez que ya la mujer afronta este problema, logra hacer la denuncia, pero luego, ¿qué pasa? ¿Sigue con ese proceso? O ya no sé qué sucede ahí, porque también eso, las mujeres somos a veces muy vulnerables en ese caso, porque evidentemente, ahora sí que la pide también. Eso afuera, ¿qué sucede ahí? Dentro de los derechos de la víctima, se encuentra el registrarlos en un, digamos, en un registro estatal de atención, que se llama el REDI, a víctimas. Este registro nos sirve también para poder acceder a un fondo, ¿no?, para víctimas, para cualquier tipo de gastos con cuestiones psicológicas. Y, bueno, regresando un poco al tema que te comentabas, ¿qué pasa en el momento que dejan de denunciar o a lo mejor no le dan continuidad a su denuncia? Bueno, primero es que están comenzando un proceso, ¿no? Cuando van a denunciar, piensan que ya denunciando se termina la violencia. Y este es el comienzo de un empoderamiento, el comienzo de un proceso. Es el primer paso que da una mujer, ¿no?, pero no es el único, porque aquí comienza el proceso que ella tiene que entender o comprender que aquí no se acaba, ¿no? Y que este documento no termina y que si empeño yo mi denuncia, que sí que ya con esto la otra persona va a dejar de violar. No, muchas veces hasta se incrementa, ¿no? Es una herramienta muy importante, la denuncia es una herramienta muy importante para las mujeres en condición de violencia, pero es el inicio, ¿sí? El comprender esto se tiene que respaldar con una atención psicológica en la cual ella podrá empoderarse, comprender. Yo creo que el empoderamiento tiene que ver con la información y ella tiene que informarse exactamente de lo que es estos alcances, los derechos a los que ella tiene. Pero finalmente es el respaldo, el área psicológica o el apoyo psicológico es muy importante para que esto pueda ir de la mano con los políticos. Por eso es muy importante decir que no están solas, hay este centro de justicia y que finalmente hay ese apoyo, dijéramos, de atención, de conocer nuestros derechos como mujeres. Eso es parte, muchas veces, ese desconocimiento es lo que a veces nos frena para poder hacer realmente una denuncia. Vamos a una pausa rápidamente, regresamos, salimos aquí platicando con el parte del grupo del centro de justicia para la mujer aquí en Guindanaro. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos aquí en Palabra de Mujer, platicando con Carolina Reyes y parte de su equipo de este centro de justicia de atención para las mujeres. Carolina, hoy nos traes prácticamente aquí, nos viene a traer parte de todo este equipo profesional que se tiene y preséntanos a estos dos colaboradores que también nos van a platicar de lo que hacen dentro de este centro de justicia. Sí, Norma, y es muy importante que comentas, este es parte solamente del equipo. Todavía falta muchísimos más de personas, de grandes personas, de grandes profesionistas que conforman el centro de justicia y que tienen toda esa empatía, esa sensibilidad para poder atender este fenómeno tan grande como es la violencia, la violencia en todas sus modalidades, familiar, todo lo que ya habíamos comentado. Hoy nos acompaña, de verdad, una gran aliada, también una gran profesionista, una gran compañera de trabajo, amiga, la licenciada Yasmín Escobar, ella es especialista en temas migratorios donde podemos, pues, Benito Juárez, el Estado, pues se presta muchísimo porque, pues, ni ellas están exentas a vivir una situación de violencia y que también tienen los mismos derechos. Bueno, digo que ahí se encuentran mucho más vulnerables cuando no tienen su documentación al día, es cuando más incluso se someten a la violencia. Así es, así es. Bueno, nosotros estamos aquí por parte de DIF Estatal con un gran compromiso con el Centro de Justicia para Mujeres, para la población extranjera de Cancún, de Quintana Roo, porque no solamente hemos recibido víctimas de Cancún, sino también Playa del Carmen, Puerto Aberturas, bien de Chetumal, no importa dónde estén, si saben que hay un centro de justicia y un lugar donde ellas puedan ser recibidas, y aparte, que ellas conozcan cuáles son sus derechos, ¿no? Que el Estado mexicano también las protege independientemente de su situación migratoria. Entonces, bueno, estamos en ese módulo con mucho compromiso, con mucha imprega, en el sentido que hemos recibido, no solamente mujeres, sino también hombres. El flujo migratorio en el Estado de Quintana Roo sobrepasa a otros estados, y es por eso que, bueno, el compromiso es aún mayor, ¿no? ¿Y qué sucede? Porque hay muchas mujeres que efectivamente, por ser extranjeras, no se atreven muchas veces ni a acercar a su institución y mucho menos a hacer una denuncia. Exactamente. O sea, ese es el meollo del asunto, ¿no? No solamente son víctimas, sino también son... es una población vulnerable. Claro. Desconocen sus derechos. No están en su lugar de origen. Exacto. Y también esto desconoce estatus social, educación, etc. Cuando llegan con nosotros, llega una mujer con miedo, aunque tenga documentación migratoria, desconoce cuáles son sus derechos. La población que más hemos atendido son extranjeras de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y, bueno, hemos tenido una excelente comunicación y vinculación con los consulados de estos respectivos países. Hemos emitido, bueno, ya trámites migratorios. Bueno, no... les damos el acompañamiento para que ellas puedan tener ese empoderamiento. Cuando ellas llegan con nosotros, nos dicen, bueno, es que no tengo documentación migratoria, me están golpeando, mi esposo, usualmente puede ser un ciudadano mexicano o también extranjero, que, bueno, es que tú no tienes documentación y nadie te va a hacer caso. Sí, claro. Y, de hecho, ellas han ido a diferentes lugares y, bueno, también hay mucho desconocimiento en el tema migratorio. Por lo tanto, o sea, ellas no se frenan porque, bueno, es que voy y me dicen, en regreso a tu país o te voy a notificar a migración, que es una gran, gran desconocimiento de la ley, ¿no? Porque ninguno de nosotros puede notificarla, ¿no? Sí, y suerte con gran grado. Que te dicen, yo, también. También, también. O sea, es un grado de miedos que les van sembrando y, evidentemente, pues no llegan ni siquiera a hacer caso a una institución de exploramiento. Así es. Entonces, cuando llegan al centro, independientemente, checamos si es extranjera, ya pasan directamente con nosotros y ya les doy un análisis, ¿no?, del caso. Si ellas quieren denunciar, entonces las canalizo con Ciavecro, pero ya hay un acompañamiento en donde ellas saben que si no tienen documentación migratoria, el centro está ahí para apoyarlas. Y les vamos a dar el asesoramiento si no tienen documentación tampoco, porque tampoco tienen documentos de identificación. Y si no les recusamos, no supongo. No les cuesta absolutamente nada. Hemos apoyado a muchas personas ya, muchas mujeres, y realmente con mucho orgullo, con el apoyo que he recibido, que hemos recibido del centro, ya tenemos trámites migratorios con el Instituto Nacional de Migración y que ya están en proceso de regularizarse. Eso para ellas es un empoderamiento que, bueno, no les puedo describir el gozo y, bueno, el orgullo que ellas tienen, porque ya no, ya se enfrentan, ¿no?, a la persona que las está victimizando. Ya tienen un documento que, si bien es cierto, no es la tarjeta, bueno, ya ponen un NUT, y con ese NUT, si alguien las detiene, de inmigración, la policía, lo que sea, ellas ya pueden decir, estoy en trámite y tengo derecho a estar en territorio mexicano. Perfecto. Y por tanto, estoy atraso en el NUT. Y en el caso de la prisión... Y en el caso de la prisión... Y en el caso de la prisión a turistas. Turistas. También sufren algún tipo de delito, tal vez que son víctimas, tal vez, de algún delito sexual. Sí. Les damos también, han llegado, han llegado para poner denuncia, ¿no?, situaciones de diferentes índoles. Nosotros le damos el acompañamiento independientemente también del idioma, ¿no? Le damos el acompañamiento en su idioma, ya sea inglés o francés. Y, bueno, si no está ninguno de estos parámetros, entonces tratamos de conseguir algo por medio de los consulados, ¿no?, que están de la mano con nosotros. Tenemos el directorio de cada uno de ellos y se notifica dentro de las 24 horas que tenemos a un extranjero de esa nacionalidad, sí, como parte de un protocolo, ¿no? Perfecto. Esta vinculación con otras instancias es, entonces, también la fortaleza de este centro, ¿no? Sí. Digo, esta comunicación con los diferentes consulados, de los servicios de un traductor, o sea, digo, el tema migratorio es un tema complejo que da para desmenuzar cada caso, porque cada caso es un escenario distinto y una realidad distinta para mujeres, ¿no? Y con casos de éxito palpables, o sea, ya sea de íntole, como ya comentó Yasmín, como también nos tocó un caso que ahorita está viendo Yasmín, de una mujer extranjera que por no tener su documentación en regla, pues no puede viajar, y su hija no la podía recuperar. Entonces, al parecer la hija, pues sí, pues se fue con su novio y el novio, pues sí la tiene amenazada, vive violencia y demás, pero la mamá no puede viajar a rescatar a su hija. Entonces, hoy ya con su documento, pues ya ella viajó y ya recuperó a su hija. ¿Nos quieres contar un poquito? Claro, claro. Es un caso, bueno, que la verdad está en proceso, porque todavía no hemos terminado la labor ahí. Sin embargo, ya pudimos ingresar el trámite migratorio y también es importante que ellas sepan que también se les va a dar el acompañamiento hacia el Instituto Nacional de Migración si es necesario. Porque tampoco es de, bueno, aquí tienes tu trámite, tu papeleo, vete, preséntate. Porque tienen miedo, o sea, tienen miedo, tienen inseguridad, piensan que van al instituto y ahí mismo las van a detener, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, desde el principio llegó la señora con mucho miedo, temor, la situación de su hija, se la llevó, fíjense cómo estuvo esto, se la llevó el novio diciéndole con amenazas. Es decir, no se iba con él, él iba a reportar a su madre a migración. Entonces, amenazándola y aprovechándose de la situación migratoria de la mamá, porque ella es mexicana, la niña es mexicana. Entonces, bueno, se va la menor, de 13 años, con esta persona. La madre no sabía de ella, solo sabía, o sea, a escondidas, se comunicaba con la mamá. Y bueno, ella desesperada, porque no podía viajar. No podía viajar la mamá, la hija le decía, por favor, ven conmí. Y no podía. ¿Y no se pertenece, no se pertenece, no se pertenece. Básicamente, entonces, bueno, se ingresó el trámite, obtuvo el NUD, pudo viajar y rescatar a su hija. Entonces, bueno, ahí es toda una coordinación. También la mamá no tenía una cédula de identidad ni identificación con fotografía. Y eso es parte del trámite con migración. Entonces, se vinculó con el consulado correspondiente para que le emitiera ese documento y así poder ingresar. También había otro requisito que, bueno, todavía no se ha podido solventar, pero se habló también con el personal encargado de migración y también nos facilitó. Entonces, es un acompañamiento desde el principio hasta que entrega y después, ¿no? Hasta que ya veamos que ya está de regreso la señora con su hija, entonces, podemos decirle su labor. Esto es que no solo es un personal capacitado, sino es un personal altamente sensibilizado, porque para esto podrás tener miles de conocimientos, miles de estudios, de títulos. Pero si no hay sensibilidad, claro, no será. Y tampoco avanzas en la confianza de la víctima. En ese sentido, también traes a otro colaborador tuyo, Carolina Presidente. ¿Qué les puedo decir? El licenciado Aaron Vergara, de verdad, nuestro gran colaborador, otro ser totalmente comprometidísimo, súper sensibilizado, súper capacitado, un gran currículum. Él fue procurador del Sistema Integral de la Familia de las Mujeres. Entonces, como que trae toda esa perspectiva de grupos vulnerables, de situación de violencia y demás. Y un gran ser humano, de verdad. ¿Qué hace la fiscalía? Hola, Norma. Buenas noches. Lo que estaba diciendo de la duda del filtro, por ahí empezamos. Llega la persona en calidad de víctima y se le da un documento que nosotros llamamos papeleta. La llenan y hacen una narrativa, una breve narrativa. Las personas que no saben leer o escribir, ahí hay personal en la recepción que les ayuda a llenar su papeleta. Inmediatamente nos los turnan a nosotros. Nosotros somos varios asesores jurídicos. Lo primero que hacemos es cuidar su dignidad de las personas porque ya no las vienen a entregar en pedacitos. Entonces, lo recibimos cuidadosamente. ¿Cómo cuidamos su dignidad? Primeramente, no hacerle lo que es violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? Y cuando dices, esa dignidad isoteada, vamos a llamarlo así, isoteada para enfrentar a un funcionario, a un servidor público, pues también hay un freno. O sea, ¿cómo lo voy a decir en el sindidad también como dices? No hacerle esperar, que es por lo regular en las instituciones públicas cuando les hacen ese tipo de violencia. Y sobre todo el método de observación. ¿Por qué? Porque la persona nos ha llegado con desprendimiento de cuero cabelludo, mujeres en estado de gravidez que sus maridos o parejas las han pateado, les han roto la fuente, luego vienen bañadas en sangre o simplemente vienen golpeadas, pero a veces los golpes no son visibles. Entonces, les hacemos un cuestionario, un rápido cuestionario, si vienen con algún tipo de lesión interna o si han sido golpeadas las partes blandas o costillas. Entonces, algunas nos han dicho que sí, entonces interrumpimos inmediatamente esa asesoría o ese cuestionario y las canalizamos dentro del Centro de Justicia a CESA. Así es, que ahí tenemos una doctora que es la que nos va a dar la pauta de si necesita radiografía o necesita ya una atención más seria. Ir al hospital. Así es, se llama al 911 y se traslada y se da aviso al Ministerio Público para que no quede ese hueco legal. Si la doctora nos dice sí, efectivamente viene por contundida, pero en este momento no arriesga la vida, puede continuar con la entrevista. Esa es la revisión que le da el médico dentro del propio Centro de Justicia. Así es. Vamos precisamente a una pausa, permíteme, vamos a ir a una pausa, regresamos para que nos platiques ese proceso una vez que ya la víctima da la realización de parte del médico y que siga después. Regresamos aquí y seguimos en Palabra de Mujer. Seguimos aquí, estamos de regreso en Palabra de Mujer, platicando con Aarón en el tema de esa atención que se le da una vez que una víctima llega a ese centro de justicia y que, bueno, pues la verdad, un médico para hacer o sea, es una denuncia. Platicamos qué más prosigue en esos temas. No discriminamos a nadie en cuestión de género. Cuando llega la usuaria en calidad de víctima se les dice dónde están ubicadas, porque como vienen de ese círculo de la violencia, vienen hasta desorientadas, nerviosas y hasta con miedo, que se encuentran en el Centro de Justicia para Mujeres, que si de la narrativa de sus hechos se desprende un delito las canalizamos al Ministerio Público, no sin antes canalizarlas hacia VECRO, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que serían sus abogadas que les da el Estado gratuitamente para que les asesoren durante todo el procedimiento. Bueno, también se han acercado hombres. Nosotros defendemos mujeres, más sin embargo, no discriminamos a nadie, se le da la asesoría gratuita. ¿Y los hombres cómo llegan? En ese caso, cuando llega un hombre, ¿en qué situación llegan a esos hombres? Bueno, hay varios tipos. Nosotros lo que defendemos es a la víctima. ¿Por qué a la víctima? Pudiera ser que llega una mujer que el agresor es otra mujer, es un pareja. Entonces, tú quizá te preguntas, bueno, si es el Centro de Justicia para Mujeres, ¿cómo es que se van a ir en contra de la mujer? No nos vamos en contra de la mujer, nos vamos en contra del agresor. O sea, se protege a la mujer, que es agraviada, y bueno, ya tendrá las consecuencias legales la otra mujer, que es agresor. Lo que me decía de los hombres, vienen hombres en calidad de víctima, y vienen también hombres en calidad de agresores, queriéndose defender, o buscando a la víctima, ¿no?, para retirarla del centro. Bueno, tenemos mucha seguridad, este, aparte de lo que es el jefe, policías y policía ministerial, municipal. Se les da la asesoría, pero si son agresores, este, se les manda a defensoría pública, o que contraten a un abogado particular, porque tienen ese derecho según el artículo 20 constitucional, apartado B, pero también el apartado C, protege a lo que son las víctimas. Entonces, no lo discriminamos, pero sí ponemos una línea para que se sientan defendidas las agraviadas. Lo que debemos de debatizar mucho es que cuando una mujer llega a estos celdos, tiene toda la protección en toda la infraestructura, o sea, no se encuentra sola en ningún momento. O sea, esa seguridad o esa confianza se puede tener cuando llegue a un centro de justicia, como en este caso. Sí, por ejemplo. El servicio es integral. Te voy a contar dos experiencias que yo tuve, que se me quedan muy grabadas. Una, se atiende a una señora de 65 años, no era violencia familiar, nada de índole sexual, era de índole de asesoría civil sobre su terreno. Pero, al término de la entrevista, nosotros la canalizamos a otra institución, le brindamos la canalización a CESA. Le preguntamos que si quiere tomarse la presión, o me dice sí. Entró con la doctora y la doctora sale y nos dice, esta señora está a punto de infartarse. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no le ofrecemos eso y la dejamos salir? Se nos va a infartar en el camión o en el paradero, ¿no? Y bueno, gracias a eso pudimos salvar una vida, ¿no? Y la otra es una persona embarazada, que casi estuvo a punto de dar luz en el centro de justicia, y se le canalizó afortunadamente al Hospital General. Detectamos igual, porque las víctimas llegan, no hablan mucho, solo su cara de dolor. Muchas veces llegan a la cara de shock, ¿no? Se empiezan a tocar donde les duele. Vimos que efectivamente estaba embarazada y la canalizamos, y bueno, el bebé nació bien. O sea, tuvo un parto prematuro debido a la situación de violencia que vivía en ese momento. Así es, sí, su pareja la pateó, ya tenía nueve meses, y la pateó en el vientre, ¿no? Y fue lo que detonó. Repite que eso es muy importante que lo digan, porque efectivamente, como dices, las mujeres llevan con muchos miedos. A veces les cuesta trabajo hasta hablar, si me vamos a ponerle la noche como ellas. Pero lo importante, y lo que voy a reiterar, es que no están solas, no nos callemos. El tema aquí es que hay un centro de apoyo donde usted pueda acercarse. Aquí está la dirección de este centro de justicia, donde se encuentran los teléfonos para asesoramiento. Y sobre todo, Carolina, antes de concluir, si nos está acabando el tiempo, saber hacia dónde va este gran proyecto del centro de justicia. Si bien este centro, que dentro de todo apenas tiene un año, ¿cuál sería su proyección en el futuro? Sí, gracias. ¿Más áreas que se integren en este centro? Sí, mira, creo que lo comenté en la entrevista pasada, que nosotros somos un modelo homologado, que estamos, ya somos el 48 centro en todo el país. Esto es un programa a nivel federal que tenemos que cumplir con un cierto modelo, una certificación, para poder dar y garantizar esa atención integral y poder llegar a decir que sí, somos un lugar que garantice ese acceso a la justicia. Entonces, nosotros vamos ahorita a la ampliación del centro de justicia para poder cumplir con esos lineamientos, con esos parámetros. Pero sobre todo, lo que más nos interesa, poder brindar más redes de apoyo interinstitucionales para poder que ellas y sus hijos y sus hijas puedan tener esa salvaguarda de sus servicios, esa integralidad, esa garantía de ese acceso para que se puedan sentir reconfortables, por esa garantía de poder resarcir los daños, de poder reivindicar nuevamente su camino hasta programas de rehabilitación de violencia que comentaba que tenemos. Entonces, hoy ya, gracias al gobierno del Estado, ya pudimos conseguir tres lotes de terreno que están a un costado del centro de justicia, dos por parte del municipio. Ya tenemos cinco terrenos donde vamos a ampliar la infraestructura. La infraestructura es el siguiente paso. Sí, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir, porque tenemos que garantizar que sus hijas y sus hijos tengan un espacio donde yo me voy a trabajar y puedo dejar a mis hijos ahí. Voy a tener un albergue transitorio donde podemos garantizar por lo menos las primeras 72 horas y después ya poder ver si les canalizamos algún refugio o un albergue dependiendo de su situación de riesgo, pero sí podemos, tenemos que cumplir con esas cuestiones, esos programas de prevención, de capacitación, de empoderamiento de mujeres. Entonces, bueno, esa bolsa de trabajo para una reinserción, porque esto no lo podemos hacer. Por el momento lo estamos haciendo bien, estamos cumpliendo, hemos tenido resultados muy positivos, pero también aún nos falta mucho, nos falta mucho el compromiso y el tema de violencia, pues no termina. Este es un fenómeno, un enemigo que tenemos que cumplir. Un enemigo social, pero esta parte de la erradicación de la violencia, esta palabra erradicación, tal vez van a pasar muchos años generacionales para que se pueda erradicar la violencia. O sea, necesitamos disminuir la violencia, necesitamos atenderla, comprenderla, visualizarla, detectarla y atenderla. Y si me lo permites, yo de verdad nuevamente ponderaría el compromiso que tiene el fiscal, el maestro Montesioca, porque de verdad uno puede tener toda la disposición, pero el que te dejen o no te dejen hacer las cosas, pues eso también nos limita mucho y lo conocemos, ¿no? No conocemos cuáles son las subordinaciones, conocemos las líneas que tenemos que seguir, pero el fiscal de verdad ha sido un hombre muy comprometido en este tema de poder brindarle todas las herramientas a las mujeres, de continuar con estos trámites de gestiones para la ampliación, para dar informes de resultados a la ciudadanía, para que las mujeres se sensibilicen más. Entonces yo creo que estamos haciendo mucho, que estamos en un muy buen camino y de verdad que también estos espacios que nos permiten también decirles a las mujeres que no están solas, que no solamente es violencia familiar, no solamente es para ellas, es para sus hijos, para tus hijas que son desafortunadamente violentadas. Sí, y muchas veces también, bueno, que también ya podemos tener con las escuelas esos vínculos donde las maestras puedan detectar esos focos rojos de niñas o niños que están siendo violentados, maltratados o abusados sexualmente. Entonces, si tienes alguna situación o conoces a alguien, o no solamente es de violencia, sino también en tu trabajo, estás viviendo el hostigamiento institucional en tu casa con tus hijos, o simplemente no me gusta lo que está pasando en mi entorno social, no me gusta lo que está pasando con mi vecina. Hace unos días tuvimos un llamado en una red social donde unos niños estaban siendo maltratados y decían, los gritos son desgarradores. No podemos más. ¿Cómo nos pueden ayudar en el Centro de Justicia? Y de verdad el compromiso que ha tenido la Procuradora del DIF municipal, bueno, la Procuradora, la Directora General del DIF estatal, en poder tener esas actuaciones inmediatas. De verdad, y llegó, mandamos a Javi, llegó el DIF, bueno, mandamos a nuestra doctora, a la psicóloga, bueno, pues todo este acompañamiento, pues nos pudo ayudar a detectar y salvaguardar a estos niños. Entonces, esos casos tan lindos que podemos hablar. Lo importante es saber que tienen un espacio donde protegerlas. Existe 24, que es 24 horas, está aquí en Canjún, le estamos pasando la dirección y los teléfonos donde usted pueda acudir, pero lo más importante del tema es hacer la concientización de nosotras mismas, saber en qué momento queremos cambiar esa vida que se está llevando. Yo creo que ahí ese es el tema y esa es la parte que les quiero dejar como reflexión, porque, de verdad, si nosotros no nos valoramos como mujeres, lo que podemos hacer en las instituciones, no sé. Así es. ¿Verdad? Así es. Carolina, Aarón, Desmil, muchísimas gracias, de verdad. Al contrario. Yo creo que estos temas, si bien son reiterados, o sea, estamos constantemente dando este tipo de temas que no nos gustan, porque finalmente son temas sociales que, pues, adolecen aquí, y sobre todo aquí en Canarón, pero tenemos que seguir hablando, que sepa que hay un lugar donde se puede atender, que eso es lo más importante. Tenga seguro que hay un respaldo, un blindaje, y ese centro de justicia es precisamente para ustedes. No se encuentran solas. Carolina, muchísimas gracias. Ay, Norma, gracias. Totalmente agradecida nuevamente, porque tú, si no existían mujeres como tú, con ese gran compromiso no podíamos tener este espacio. Te lo agradezco infinita. No, Adriana, muchísimas gracias. De verdad, gracias a toda la gente, a todos nuestros colaboradores que están en el centro, cumpliendo todos los días, pues, esos compromisos y que nos permiten llegar a ustedes y trabajar 365 días, porque lo que no nos, al personal que no le duele lo que sucede en el centro de justicia, no tenemos nada que hacer en el centro de justicia. Es lo que nos toca hacer. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Tania. Claro que sí, uno de los acertos del gobierno estatal. Y bueno, pues, les esperamos en la siguiente sección de Palabra de la Mujer. Y bueno, pues, les esperamos en la siguiente sección de Palabra de la Mujer.